nos vamos ahora hasta huancayo tenemos las imágenes porque una ciudadana venezolana ella se llama jocelyn bolívar ella está detenida y que ha pasado acuchilló a su conviviente porque dice le habría sido infiel no esa sería la razón exactamente igual detalles que pasó porque lo hizo que le llevó a esto vamos a escuchar vamos vamos entonces como su amigo vive ahí y él dice que se queda con él durmiendo yo fui hasta allá y me quedé esperándolo hasta que saliera entonces sale él y una chica y una chica y una chica y yo él no sabía que yo estaba de la parte de atrás entonces él sale y cuando está ahí yo lo veo y salgo atrás de él cruza la calle y ahí yo le pregunto quién es ella no 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 es nadie no es nadie yo le digo por eso era que no no amaneces en la casa con razón amaneces aquí me mientes y dices que es mentira entonces agarré por el cabello a la chica pero la chica también se puso nerviosa no 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 yo no tengo nada con él yo no tengo nada con él yo soy empleada del hospedaje pero es mentira porque él agarro de aquí en la cintura tú no vas a agarrar a una conocida por la cintura entonces se fue en fin que ya se fue se libró y entonces me dio donde sacó el cuchillo usted de aquí no no de dónde lo trajo de mi casa ese es su casa su cuchillo usted lo llevo con el fin de asustarlo pero en el momento de la cólera como estoy discutiendo con él porque por eso no deja pero cálmate me dice no me quiero calmar y dice entonces saqué el cuchillo y él me vio el cuchillo y me agarró de la mano cálmate 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 ya y así le pegué se lo cuantos 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 solo solo aquí y se sintió que ingresó sí 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 bueno no sé si completo pero sé que le dice sí y él me dijo ay ay me lastimaste me lastimaste y vi que comenzó a sangrar y ahí en ese momento llegó llegó y la chica se fue no sé de ella se fue no no esto es increíble vamos a ir a la pantalla gigante en primer lugar señor señora para mostrar el cuchillo de cocina que narra está esta señora que sacó de su casa de su cocina pero la frialdad con la que cuenta a parece que yo pienso que me está contando una anécdota que me está contando que le ha pasado el fin de semana lo que ha cuchillado al marido escucha inclusive hasta se esboza una sonrisita no cuando dice que alex se ríe no hay ahí le clave un poquito el pecho no que es eso nada que ver no y además también la forma no como le ha encarado la mujer o sea si es que tiene un problema de fidelidad que le importa chau es que no pero a ver entra a taller la salud mental la salud mental que ha podido ya constituyó un crimen un ataque con armas blancas es un crimen es un delito ha podido ser peor cuántas casos vemos donde no se me fue la mano y incurre también en un la pérdida de una vida pero hay quienes se incurren en este tipo de errores y dicen me arrepiento pero acá yo no escucho no me arrepiento pero escucha una sonrisa de mano mira erika erika taxa ha asumido este caso también y queremos conocer erika si de repente hay alguna otra lista adicional qué información se tiene y cuál es el estado de salud del atacado bienvenida buenos días erika julio marí buenos días gracias por el pase efectivamente pues este sujeto peruano en este caso freddy gualparuca auriguela de cuarenta y siete años de edad ya se encuentra estable en el hospital carrión y se encuentra recuperándose de la misma manera también la policía ya ha recogido justamente la en este caso evidencias investigaciones testimonios de qué es lo que habría pasado justamente a los exteriores de un hotel en el distrito del tambo él en una primera instancia terminado pues señalando los asistidos policiales de que esta mujer era supuestamente su amiga luego mencionó de que no la conocía de que tenía el nombre solamente de janet y que de esta manera pues prácticamente terminó esta mujer también desapareciendo del lugar de los hechos al visualizar cuando pues esta mujer venezolana lo terminó apuñalando en el pecho y se terminó escapando la ciudadana también ha señalado en este caso jocelyn bolívar ramírez de treinta y dos años de edad que se encuentra detenida en la divincrit que ellos ya tenían pues en este caso tres años de relación ante ellos estaban conviviendo pero sin embargo como hemos escuchado su testimonio este sujeto no llegaba hasta su vivienda para dormir sería pues a la semana solamente se aparecía dos veces y las otras tres prácticamente supuestamente dormía con su amigo ante tanta sospecha ya que tenía justamente la pareja fue que prácticamente pues investiga va a la casa del amigo le pregunta y de esta manera pues será con esta sorpresa de que su pareja estaba saliendo del hotel con otra mujer que la estaba cogiendo justamente de la cintura esto pues en lo que viene a ser la avenida maría tegui con el girón cantuta en el distrito de el tambo cabe señalar que también en este caso julio mari el agrava en este caso el agraviado quien es predigo el paruca de cuarenta y siete años de edad también está detenida y con custodia policial en el interior del hospital porque este sujeto presenta también requisitoria vigente por apropiación ilícita la actual pues ha sido dictada por el juzgado de huancadenica para delinquir lo que dice lo que dice erica o sea y la y la atacante en donde se encuentra cuál es su situación ahora mismo que le hemos escuchado con una frialdad que seguramente directamente asombró efectivamente pues ella incluso hasta con una sonrisa como hemos podido pues escuchar justamente de como ha contado estos hechos se encuentra detenida todavía en el interior del avivín cría en huancayo donde se vienen realizando las diligencias respectivas porque inclusive pues está recopilando mayores evidencias debido a que ella ha llevado este cuchillo de cocina en su bolsillo de su casaca ha salido entonces subiendo con este cuchillo y de esta manera pues encontró justamente a su conviviente donde en una primera instancia refiere pues que solamente lo quería asustar pero sin embargo lo terminó apuñalando y de esta manera el señor se les ha ensangrentado y tuvo que ser derivado de emergencia al hospital donde ya también se encuentra estable y de la misma manera pues la policía recogió su testimonio julio pronta recuperación sin embargo que ella haya llevado el cuchillo desde su casa ya lo convierte esto en un acto premeditado y es un agravante para el sistema de leyes en contra de lo que la señora va a afrontar no